Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tende a fin Si tú quieres, nos vamos, en la cama nos encontramos Fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos Si tú quieres un mejor, lo mejor de mí te doy Yo te puedo ser feliz, tú solo dejaré ser feliz Y poco a poco vamos conversando Lentamente nos vamos acercando Te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo ser que te excites Me enamoré de una oportunidad, me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tende a fin Muchos errores en mi vida he cometido, no creo que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad, no te vayas Si tú me permitas toquearte, nuestro amor no tendrá fin Tú también puedes toquearme, conmigo puedes venir Y poco a poco vamos conversando, lentamente nos vamos acercando Yo puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tendrá fin ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Esta no es, ni la Zodía ni la Dea, tú son Reynati y Actos, Kiki y Maldon. De corazón a corazón, baby. Quizás te cueste comprender hoy, que lo que siento es verdadero, no sé de cuántas maneras.